El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 16 de San Juan. Vamos llegando al final de los discursos de nuestro Señor Jesucristo en la última cena y cada vez más el tema que sobresale, la promesa que levanta nuestro corazón, es la promesa de la acción del Espíritu Santo. Hoy, por ejemplo, nos dice Cristo, el Espíritu les va a conducir hasta la verdad completa. Y es interesante la frase que precede, dice el Señor, yo tengo muchas más cosas que decirles, pero ustedes no pueden ahora con ellas. Hagamos una breve reflexión sobre ese versículo. ¿Por qué dice Cristo que hay muchas cosas que tiene que decirnos, pero que no podemos cargarlas, que no podemos con ellas en este momento? ¿Por qué nos habla así? Bueno, que Cristo tenga muchas cosas que decirnos, tal vez no es lo sorprendente, porque efectivamente sabemos que la riqueza inmensa de Dios que se revela en la persona de su Hijo es algo que nos desborda. Es decir, esa no es la parte difícil, que Cristo tiene mucho que enseñarnos. Alguien decía hermosamente, no nos va a alcanzar la eternidad para saciarnos de la verdad de un Dios que es infinito. No es que la eternidad sea sucesión, como una duración ilimitada. No, la eternidad no es eso. Pero por valernos un poco de nuestra imaginación, podríamos decir que, aunque cada día aprendiera otro poco de cómo es Dios, una sucesión infinita de días no me alcanzaría para saber todo lo que hay que saber de Él, porque es sencillamente infinito en su profundidad, en su hermosura. Así que esa parte la entendemos, que hay muchas cosas que Cristo podría decirnos. Pero creo que también es provechoso reflexionar un momento sobre la otra parte, aquello de que no podemos cargar todavía con esas cosas. Esta expresión del Señor me hace recordar una frase muy bella de Santa Catalina, cuando ella dice, Bien sabe Dios que el alma es primero imperfecta y solo después perfecta. Porque es curioso el verbo que utiliza el Señor. No dice, ustedes no pueden entender cosas de Dios. Ese sería como un lenguaje más cercano al modo de expresarnos nosotros. Tengo muchas cosas que decirles, pero como si fuera un curso, ¿no? Este es un curso súper avanzado de teología y ustedes no alcanzan todavía. Lo que Cristo está diciendo es, no pueden cargar todavía con eso. No pueden cargar con eso. ¿Por qué dice Cristo esa expresión? Hay dos interpretaciones muy bonitas. Primera, resulta que el verbo para hablar de la gloria divina en hebreo es un verbo que está relacionado con el peso. La expresión hebrea para hablar de la gloria de Dios es kabod y kabod es algo pesado. Nosotros tenemos un poquito de ese lenguaje cuando a veces, por lo menos en mi país, decimos, bueno, ese es uno de los pesados, para referirse a una persona que tiene mucho peso, que tiene mucha influencia. Esa idea está en la lengua hebrea. Ahí donde se dice que la gloria divina es algo así, es algo que se impone, es algo que tiene peso. Entonces, cuando Cristo dice que nosotros no podemos cargar, no podemos cargar con algunas verdades, un modo de interpretarlo es ese, que nuestra capacidad de acogida de la gloria divina, nuestra capacidad de acogida de la hermosura de Dios es todavía muy pequeña. Así como nuestra mente es muy pequeña para comprenderlo, así también nuestro corazón es muy pequeño para recibir la grandeza de su gloria. Ese es un modo de interpretarlo. El otro modo de interpretarlo es que cada cosa que Cristo nos va diciendo no es simplemente para llenar nuestro entendimiento. Él mismo nos dijo, no solo basta con decir Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos, hay que hacer la voluntad del Padre. Y refiriéndose a los fariseos dijo, lían fardos pesados y los cargan en los hombros de la gente, donde se ve que también en el lenguaje semita, cargar quiere decir asumir para obedecer. Entonces cuando Cristo dice, ustedes no pueden todavía cargar con estas palabras, lo que quiere decir es, les falta entrenamiento para llevar a la vida todo lo que yo quisiera enseñarles. Tal vez ustedes podrían entenderlo, vamos a decir, podrían entenderlo en su cabeza, pero es que no basta con que lo entiendas en tu mente, en tu cabeza, se trata de que lo hagas vida. Y esa parte no va a ser tan sencilla, esa parte te va a costar mucho trabajo. Entonces, son las dos interpretaciones. No pueden cargar todavía con esto, porque sus corazones son muy pequeños para toda la gloria y la hermosura de Dios. Y no pueden cargar con esto, porque ustedes necesitan crecer mucho más en la virtud, de manera que la religión no sea simplemente un conocimiento, una teoría, sino que se haga de verdad vida en ustedes.